En 3, 2, 1, menos No sé si era yo o si era ese carnal Pero la vida solo te da una puta oportunidad ¿Y saben qué? La tengo que aprovechar No me aferro con los dientes pero voy a ganar Hacemos arte que consiste, dale homie Como todos la mando arriba, quiero ese baile Ustedes dos pues chinguen a su madre Me vale verga todo puto, ya pasé el cypher Abro la boca y suena rap, por eso lo voy a matar Jamás va a poder contra el rap, de verdad Quien es Scrap y aquí chingados va a pasar Ya no se preocupen que acá está Scooby-Doo papá Abro la boca y suena rap Abres la boca y suena crack Suena tu cuello y suena el crack Suena el crack carnal, no te preocupes desde luego Suena crack crack porque el cuello lo muevo Es lo que pasa porque al chile faltan huevos Vale mi homie porque al chile tú eres nuevo Suena crack, siempre que el Razer te rima Me lo cojo en la batalla, adicto a la adrenalina Si no se meta contra mí en la tarima Golpes de pecho le estoy cablando yumbina Adicto a la adrenalina, bien carnal Tengo todo que perder y mucho por ganar A la verga mi rival yo no vivo de adrenalina Pero me encanta respirar Pues váyanse a la verga los dos en la tarima Porque quieren hablarme que viven con adrenalina Puta madre, saben por qué no encajan rimas Se concentran en eso en vez de la dopamina Sí mucho flow, pero le falta iniciativa La loica habla el mundo con dominadas no se domina Enciende la maldita taurina Te podrías hacer carrera de mis batallas perdidas De tus batallas perdidas claro que sí Y hoy la pierdes aquí No ganas la final, puede que sí Si pasas en octavos no vas a lograr el competir Perder del menos carnal, ¿sabes por qué no hay flama? Yo pienso que pierdo porque no sé lo que esta zona gana Vete a la verga al chile pana Porque si yo no perdiera no existiera quien ganara No existiera quien ganara, siempre existe un ganador Y un canto único cuando alzo la voz doy el ruiseñor ¿Qué le piensa? Rapeando sin destreza No despierta al barrio, lo respalda, pero pone de cabeza ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido esta batalla! ¿Dónde es Reiza? Yo soy Reiza Le votó Scrap y él ¿Vete los tres? ¿Dónde está el otro Scrap? ¿Cuál es el otro Scrap? ¿Él está dando Reiza? ¿Dónde está el otro Scrap? Se nos den los tres y pasen los otros Scrap ¿Otro Scrap y Reiza? En tres, tres, dos, dos, uno, ven Rayado a rayas que soy del rebaño Que no vengan que al güey lo rebano Un boxeador bien antaño Sé que cuando yo muevo esto no se pueden contar las manos Scrap y Reiza, Scrap y Reiza Viste puto como al chile si te ibas a la primera Scrap y Reiza, Scrap y Reiza A veces las cosas no son como las aparentas Me causa tedio, se coma al de en medio No rapea bien por eso, rapper por medio No se meta contra mí, yo si le meto en serio Hoy se definió la máquina del misterio La máquina del misterio si vas a ganar Quiero que lo hagas bien, no por ser un mal rival Las visitas dan, te da el cobrar Pero yo tengo alma de que quiero ganar Sí, carnal, pero esas se ganan con cojones Metiéndole de verdad con las improvisaciones Por eso a raya lo pongo a hacer flexiones Batalla contigo, ni dos mil reproducciones Cojones, cojones, son los que le estoy poniendo Ni siquiera pienso, solo lo estoy viviendo El rap es un sentimiento Y si no lo sientes, no sé qué estás haciendo Sí, lo siento Con esto te grito pito Es que no grito rap solo porque sale bonito Esto es cobrar honorario Esto es mi pedo que sea de verdad y practique diario Yo no practico Yo no siento, yo no pienso Solo sigo, sigo vivo Pero vivo de ante al sonido Me voy quemando Como el humo del incienso ¡Bien! ¡Un fuerte aplauso al caballero, chavales! El Krapi, reystar A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Reystar! ¡Un fuerte aplauso al Krapi que lo hizo!